Hola, quiero dar las gracias a mi amigo Procurro por ofrecerme la oportunidad de poder felicitar y dirigirme a las tesorilleras y tesorilleros en estas navidades y les voy a ofrecer mi receta de la navidad. Vamos a mezclar un poquito de ilusión con una amiguita de amistad y con un gesto de ternura. Lo mezclamos y lo metemos en el horno. Después lo envolvemos en medio de luces, canciones y risas. Y finalmente os lo ofrecemos con el corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año 2020!